Béisbol en acción Vamos a comenzar con Nelson Cruz Uno de los jugadores del conjunto de los marineros especiales Viene a O'Brien, que esté en Nelson Y lo que diríamos ¿Dónde están ustedes en el momento? Peleando por esa división oeste de la liga americana Estoy muy contento Inicialmente la salud que hemos conseguido En el segundo mundo Ese abridor ha sido clave Y ha sido quien ha dado La oportunidad de estar comitiendo con el equipo de Houston Gracias a ellos y al presidente de Houston Y a los jugadores 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 de Houston Saben que esa división está complicada Los jugadores de Houston No quieren ser Mira cómo están ahora ganando constantemente Aunque se han caído Ángeles de Anahá Pero sin embargo ustedes han batallado Ahí por ese primer lugar Y a los jugadores de Houston Sí, sí La división competitiva De varios equipos virtuales Que pueden dar la batalla En cuanto a los niños En cuanto a los equipos de Houston Estamos muy peor Nosotros como adultos Lo enfocamos en cuanto a que podemos controlar Y ir y jugar sus partidos ¿Piensas que esa división Ahora mismo Es una de las Que está muy difícil En la liga americana Que de una u otra manera Ahí el equipo de los Jilandes de Houston Saben que no está pequeando Sí, yo creo que la división más competitiva De la liga americana Sabe El porcentaje de ganado Lo dice Y nosotros No se nos pone nada fácil Porque sabe Todos los equipos también Están recibidos Háblame de ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que seguir continuando? ¿Para mantenerse? ¿Peleando esa división? ¿O de una u otra manera Quizás entrar Como no lo cumplimos? Bueno, salud De todo Eso es lo que esperamos Que sigamos saludable Nosotros Tenemos talento Para Para seguir en los partidos Y seguir en la competencia En tu último reciente partido Digamos ¿Cómo te está yendo En la próxima? ¿En qué te has convocado? ¿Tú piensas que ya está Líctima parada ¿Para qué significa Seguir Dándole provecho a este mundo? Sí Me siento bien en salud Muchos jugadores Eso es lo que necesito Y Tengo la posibilidad De jugar muchos partidos seguidos Gracias Nesson Cruz estuvo con nosotros Ya regresamos Béisbol en acción En acción